bienvenidos amigos y bueno vamos a ver cómo generar lava infinita que esto sirve mucho en servidores con skyblock en este caso vamos a agarrar tres de cuatro de estos como pueden ver ahorita acabo de recolectar lava que de hecho estoy recolectando bastante estoy recolectando bastante bastante lava necesitamos para esto primero necesitamos bastante hierro porque vamos a hacer calderos ahorita voy a expandir 3 si de 3 va porque ese que tengo ya es de 3 si vamos a expandir de 3 este este generador por así decirlo que ya tenemos aquí vamos a colocar los calderos si se nos quita el lag vamos a colocarlo 1 2 3 abajo de los calderos vamos a colocar bloques de este espeleotema el espeleotema nos va a servir bastante porque con este vamos como que a filtrar por así decir la lava vamos a hacer como que va cayendo la lava y abajo vamos a poner espeleotema puntiagudo que por favor ponemos 1 2 y 3 parece que no o sea en verdad parece que no funciona pero si va recolectando y la lava que va va escurriendo después de cierto tiempo se rellena esto vamos a buscar un punto de cristal a ver cierta en lo que estamos haciendo los otros tres se genera un poquito más de de lava para que puedan ver que realmente funciona esto es un generador bastante sencillo pero a su vez eficaz vamos a agarrar piedra de ésta para subir a la parte de acá arriba vamos a quitar con un toque de seda esto ok y debe de estar relleno obviamente por un bloque de lava sólido porque si no no funciona ya una vez que tengamos esto relleno pues simplemente vamos a bajar y vamos a esperar a que se rellene vamos a ver si ponemos un timelapse este donde donde estamos aquí dando vueltas y veamos que se rellena esto para que puedan ver que en verdad funciona bastante bastante bien mientras vamos a matar a este zombie y bueno vamos a esperar y ah 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 vean, 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 regresamos en lo que estábamos haciendo otras cosas se rellenó esto de lava vale, perfecto, entonces como pueden ver funciona bastante bien yo lo que pienso hacer es expandir un poquito más esto de aquí o sea poner en vez de 6 a lo mejor poner unos 10 o 20 y estar prácticamente consiguiendo lava de esta forma que la verdad es muy fácil porque mientras estás haciendo otras cosas la lava se va a generar miren, se acaba de generar otro, se acaba de generar otro, ok por si no estaban tan seguros y de hecho es con los que acabamos de hacer o sea es con los que acabamos de hacer, simplemente con estos podríamos expandir un poquito más nada más conseguimos la espeleognita espeleognita creo que es, nada más conseguimos más y nos expandimos hacia los lados, vamos poniendo calderos y ya está, o sea tenemos prácticamente lava infinita esto te sirve bastante en los skyblocks y bueno amigos espero que les haya servido, que les haya ayudado esto ha sido todo, chao chao